El pasado 8 de mayo, vivimos la fiesta democrática nacional por excelencia, el traspaso de poderes de la República. El presidente Rodrigo Chávez recibió la banda presidencial en la Asamblea Legislativa, un evento que no se llevaba a cabo en ese lugar desde que la Junta Fundadora de la Segunda República realizara la ceremonia en 1949. En un día cargado de ilusión, fe y esperanza, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y todo su gabinete iniciaron formalmente sus labores, juramentándose ante Dios y la patria para servir fielmente al pueblo. El presidente envió un mensaje directo sobre su mandato y le habló claramente al pueblo, confirmando una vez más su obligación de trabajar incansablemente por el bien de todas y todos, pero sobre todo, un compromiso de lucha y mejora por los más necesitados. Me honro en recibir esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos, no sólo para el futuro de nuestro país, sino para el destino mismo de la humanidad. El pueblo costarricense, al elegirme, puso en mis manos la responsabilidad de conducir el destino patrio durante los próximos cuatro años. Con reverencia y muchísima humildad les digo, tienen y tendrán en mí durante todo este periodo a un fiel mandatario. Delegaciones internacionales nos honraron con su visita y se realizaron reuniones bilaterales que afianzaron las buenas relaciones y cooperación mutua entre los países para lograr acuerdos y beneficios. Este fue el comienzo de una semana cargada de trabajo para empezar el rumbo de una administración que viene con una agenda cargada de tareas y labores específicas. Trabajo que traerá cambios y beneficios inmediatos a la calidad de vida de la ciudadanía. Entre esas tareas se realizó la reunión del presidente y el canciller con el viceministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita y toda su delegación, donde se firmó un memorando de entendimiento en materia de promoción del comercio. La próxima visita de una delegación saudita vendrá a identificar oportunidades de inversión y suscribir un documento compromiso para la promoción del turismo. Trabajando, decidiendo y mejorando son los pilares de la administración Chávez Robles, un gobierno que está en camino de transformar este país con una visión clara de mejora en la calidad de vida de todos los costarricenses.